Mi nombre es David Hidalgo, soy magíster en entomología y trabajo en la Estación Experimental Santo Domingo de Iñamo, Departamento de Protección Vegetal. Vamos a ver en esta ocasión la cría de Galeria maldonela, la cual es un insecto que se utiliza para la producción de nematodos entomopatógenos. Galeria maldonela es conocida también como la polilla grande de la acera y es una plaga de los apiarios donde cuando las abejas son débiles termina por extinguir la colmena como tal, siendo un problema para la agricultura. Sin embargo, a nivel de laboratorio representa un insecto muy útil ya que nos permite hacer estudios a nivel de genómica, nos permite hacer proyecciones respecto a infecciones bacterianas y también todo lo que es la cría para la producción de nematodos en control biológico. Esta especie tiene dimortismo sexual, siendo los machos más pequeños de un color opártico y sus palcos están enganchados anteriormente, lo cual le da un aspecto curvado dirigido hacia arriba. Mientras que en las hembras tenemos un color más oscuro y sus palcos están dirigidos anteriormente, lo cual le da un aspecto como que tuviera un pit. La diferencia de tamaño entre macho y hembra es casi el doble y el abdomen de la hembra pasa a ser más redondo, mientras que el abdomen del macho pasa a ser más estrecho. En el ciclo biológico tenemos más o menos un periodo de 5 a 8 días desde la postura de lo que se ponen los huevos hasta la explosión. De ahí tenemos un periodo de 22 a 55 días para lo que sería todo el desarrollo de las larvas y un periodo de 8 a 10 días para lo que sería el empumpado. Y finalmente tenemos una etapa de una semana, 15 días para lo que sería la producción de huevos, siendo lo más importante la primera semana. Este ciclo va a cambiar de acuerdo a las condiciones de temperatura que se maneja en el entorno. Si es que estamos criándolo en sitios como la sierra, donde es más frío, se recomienda que se te cuente con cuartos cerrados con calefacción, ya que el ciclo biológico se puede alargar y duplicar versus el ciclo que tenemos aquí en la costa ecoteliana. En la etapa de cocón, nosotros procedemos a separar estos cocones y ponerlos dentro de frascos para cuando emerejan y los adultos pongan los huevos dentro de papel, donde nosotros después procedemos a recortar y replicar el ciclo. Originalmente nosotros trabajábamos con 150 cocones en frascos de 4 litros, pero hemos modificado la técnica poniendo 50 cocones en frascos de 1 litro, lo cual nos permite que los insectos pongan de manera concentrada en el papel los huevos, acortando el tiempo de producción. Luego de que hemos cosechado los huevos de Galeria Melonela, procedemos a recortar el papel en tiras con huevos y ponerlas dentro de carrinas junto con poli. Aquí al emerger las larvas tendrán más o menos una medida de un milímetro y esperamos a que pasen a un estadio 2, donde crecerá aproximadamente a unos 2, 2,5 milímetros. En este estadio procedemos luego a ponerlos dentro de recipientes donde ya tenemos la comida preparada para la alimentación de Galeria, ocupando un tercio del espacio dentro del recipiente. Hay que tener mucho cuidado en evitar asfixiar a los insectos, por ese motivo es que máximo se puede llenar un tercio del frasco. Y tenemos que tapar de preferencia con malla o si es que nos vemos obligados a poner algún tipo de tapa tenemos que realizar agujeros, caso contrario nuestros insectos morir. Tenemos que monitorear continuamente la cantidad de alimento y cómo se están desarrollando las larvas con este alimento. Nosotros recientemente realizamos una tesis con distintas marcas de comida para perros para darnos cuenta cuál era la mejor para la cuestión de producción y si es que el alimento pasa a ser insuficiente vamos a tener problemas de que las larvas van a proceder a comerse el plástico de las cajas, por este motivo tenemos que monitorear continuamente las larvas. Otra cuestión que también se puede dar es que si está más preparado o hay exceso de humedad va a entrarle hongos y esto va a matar a los insectos. La forma de preparación del alimento es partiendo de comida para perro general, comida de cachorro, molerla y mezclarla junto con zumo de limón y melaza en una concentración 1-1, esto se hace para que hierra el aroma de comida de perro y adquiera un aroma tipo miel, ya que este es el alimento normal de galería y posteriormente procedemos a secarlo en un microondas o en alguna estufa lenta para evitar que haya humedad dentro del alimento. Posteriormente podemos guardar este alimento hasta 3 meses dentro de la refrigeradora pero para administrarse los insectos tienen que realizarse a temperatura luna en la costa y los insectos pueden tranquilamente salir en 15 días, 20 días mientras que en la sierra se puede alargar alrededor del tiempo. Entonces cuando estamos en producciones propiamente comerciales de este insecto para producir nematodos con fines de investigación, nosotros podemos proyectar el tiempo de cosecha de los insectos jugando con la temperatura. Si es que nosotros contamos con un cuarto donde se disponga de aire acondicionado manteniendo la temperatura a 22 grados perfectamente podemos acortar el tiempo a unos 15 días, 20 días. Si es que lo bajamos a 15 grados el tiempo se va a duplicar. Tenemos que tener en cuenta que si es que bajamos debajo de los 9 grados centígrados podríamos estar ya matando al insecto y sobre los 32 grados centígrados vamos a estar matando al insecto. Entonces nuestro rango de trabajo propiamente está entre los 15 a 25 grados centígrados y evitamos cualquier tipo de alteración en el ambiente respecto a la humedad ya que esto también va a alterar las posiciones de cría de nuestros insectos y los problemas de hongos que ya hemos pasado. En la Estación Experimental Santo Domingo estamos estudiando y mejorando nuestros procesos de producción de estos insectos con el objetivo de maximizar la reproducción con los menores costos posibles. Esto en vista de lograr una industrialización de la producción con fines de producción de nematodos entomopatógenos, lo cual es la tecnología de control biológico que estamos buscando desarrollar a gran escala como alternativa al uso de los agrotógenos. En IA disponemos de los conocimientos para la identificación de los nematodos entomopatógenos y en los repositorios hay una gran cantidad de investigaciones que han realizado otros científicos a lo largo de años del uso de estas tecnologías. En Santo Domingo vamos a buscar replicar nuevamente estas tecnologías y disponer de herramientas de las herramientas aquí en el laboratorio para el uso de minatodos. INEAP, desarrollando herramientas de control biológico. INEAP. 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 INEAP.